Ya conocemos el camino nosotros, pero hay muchas personas que son de escasos recursos y tienen que trasladarse a muchas partes y desconocen dónde está la oficina y ese es el problema que se suscita de todos los problemas por no llegar a unos acuerdos o por qué no tomar en cuenta las autoridades del pueblo, como a la comisaria municipal, al comisario Giraldo, tomar en cuenta la nueva persona que va a entrar. Aquí buscaron, aquí hay un trasfondo político y está bien, al final todo cae sobre su propio pez. Vamos a ver cómo trabaja el siguiente pez, es mi amigo y lo respeto y lo respeto mucho, como le dije. Tú ya jugaste para diputados, creo que este puesto que vienes a ocupar, a despojar a un paisano, debe de estar, su trayectoria debe de ir en ascendencia, no hacia atrás. O para diputados locales, el que va a ser del registro civil fue diputado locales. ¿Cómo se llama? Como movimiento ciudadano, Alexander Campos. Alexander Campos, su tío me platicó que se fue a estudiar España, pero para, señores, yo me hubiera ido a preparar España, anduviera en Inglaterra, anduviera en otros países preparándome y golpeándome con la crema innata de la política. O sea, no vendría a pelear un puesto aquí, a quitarle al paisano, un puesto al registro civil. Debemos ir creciendo, me daría el gusto que él creciera, pero no peleando o despojando a los mismos paisanos. Llevo muchos años en la política y creo que a nadie le he quitado el puesto y a nadie le he impuesto a Tres Palos, a nadie le he impuesto a Tres Palos alguna recomendación para que seamos, para imponer a mi familia o imponer a alguien. Así que, con todo el respeto que ustedes se merecen, los regidores de aquí de Acapulco, pónganse a trabajar todos, todos, no nomás pura foto. Porque aquí en Tres Palos no tenemos una obra, ya tenemos como tres años que no se ha hecho ni una obra. Solamente la obra que se hizo y se gestionó en el mercado por parte del regidor, este joven que fue regidor por parte de Ricardo Tama, que no recuerdo su nombre, a su herrera, su herrera, se terminó la obra alrededor del mercado. Esa fue una obra que se hizo durante el ayuntamiento. Señores, ¿qué queremos? Seguimos con la misma costumbre, seguimos con lo mismo que el compadrado, el amigo, el tío, el primo, nada más, esos son los que van a llegar a los puestos, a ocupar y alzar la mano lo que diga la presidenta. Porque pues ahí yo veo que nomás pura y levantó de mano, levantada de mano y diciendo que sí, señores. Yo creo que también debemos exigirle a nuestro gobierno, porque nuestros impuestos están pagados y debemos de quitar la pavimentación de callos, debemos de mantener aquí la planta tratadora que el día pasado Marino vino a hacer una entrevista a la comisaria, creo que la comisaria se llevó hasta las inmediaciones de donde está la planta tratadora. ¿Y qué hace? A oídos sordos, a oídos sordos de todos los gobiernos, y no todo este gobierno, de todos los niveles de gobierno. Me dicen, ¿sabes qué, Valente? Hay que gestionar, llevamos peticiones, pues siempre quedan en manos de no sé qué, ni de parte de nosotros los priistas, ni de parte de ningún partido los han hecho algún caso para que esto siga hacia adelante. Nada más quiero pedir ante la Cámara, que en la Zaladegro del Estado, que todos esos programas que se están implementando y se dilumbran muy bonitos y que van a apoyar, pues no se ve ese apoyo. No se ve ese apoyo y no veo ese apoyo. Yo llevo cuatro años más que discutiendo, peleando, echándole la culpa a todos los anteriores. Señores, estamos en la actualidad. Estamos viviendo una actualidad que cada día, cada día se acrecentan más los problemas. La canasta básica por los cielos, los precios de todos los materiales por los cielos. ¿Qué vamos a hacer en un país que la inflación va a la alta día a día? Las tasas de interés para pedir un préstamo están por las nubes. ¿Y la economía estancada? Yo lo que pido, y lo digo con todo el respeto y de todo corazón, es que los afectados somos los militanos, todos en general. No somos afectados nada más que si uno por ser friistas o el otro sea morenista, el otro sea perredista, el otro es el movimiento ciudadano. Aquí todos tenemos familias que también se acuestan sin comer, no tienen ni para comer un taco. Las medicinas están por los cielos, ahorita tengo a mi suegra enferma. No tenemos, son como 50 mil, 100 mil pesos que se tiene que gastar uno para eso. Tiene que muchas veces vender algunas cosas uno para curar a su enfermo. Tiene que deshacerse de algo para curar y salvar esa vida. Cuando dijeron que la salud iba a ser lo primordial en México, cuando dijo López Obrador que la salud iba a ser de lo más, o sea, que íbamos a ser los números uno. Aquí íbamos a ser como Dinamarca, aquí íbamos a ser como los primer murdistas, aquí íbamos a tener un centro de salud de lo más normal. Aquí el centro de salud no tiene ni pastillas. Cuánta gente le hemos mandado enferma y no tiene, no tiene la medicina. Pónganse a trabajar, señores regidores, sean de cualquier partido, no me importa de qué partido sea, pero pónganse a trabajar. Que al final esto es para beneficio de Acapulco, no es para beneficio personal, ni es para beneficio de cada uno. Gracias.